Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 67. Estamos por culminar una nueva decena de pláticas. De episodios en lo personal, mucho aprendizaje. De conocer a nuevos y nuevas artistas. De platicar con personas con las que se ha prestado este espacio para ser un buen pretexto para conocerlos. Más allá de sus creaciones. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción. Vamos a platicar con Sandra Gómez. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Sandra? Hola, mucho gusto. Y gracias. Me siento muy bien, muy contenta de ser parte de este episodio más de Faro. Entonces, he visto más o menos la dinámica y las entrevistas que has realizado. Pues ya como un año o más que lleva hacia el proyecto, me imagino. Entonces, pues, felicidad. Ándale, muchísimas gracias, Sandra, por eso que dices. Sí, en realidad llevamos como dos años, más o menos, con este podcast. Pero el proyecto de Faro, pues sí tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Un añito más al menos. Pero bueno, este episodio es tuyo. Vamos a analizar tu planeta. Vamos a dar un trip súper rápido por este lugar que te constituye. Y bueno, Sandra, ¿en qué momento empieza tu relación con el arte? Es decir, ¿en qué momento empiezas tú a encontrar en el arte, pues, ese lugar donde querías estar, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo ha sido toda esta cuestión en una especie de línea del tiempo? Pues, pues, digamos que la relación yo creo que siempre fue desde, pues, como todo el mundo, ¿no? Y sé que desde ese año, ¿no? Que tiene una especie que me gustaba muchísimo el arte. Entonces, tenía como más tendencias a tener como, digamos, estas disciplinas de la danza. Entonces, yo siempre, o sea, mis papás o mi mamá siempre me metía a las, a las, a los festivales de la escuela. Entonces, siempre estaba yo ahí bailando. Entonces, yo creo que fue como que ahí mi primer momento o mi acercamiento, yo creo que fue con la, pues, con Leme. Y yo creo que también la música, ¿no? Entonces, creo que había como una relación también de la música conmigo. Entonces, me gustaba muchísimo bailar. Cuando era niña, yo creo que soñaba ser algún día bailarina, pero, este, pues, pero bueno, eso no fue, no se concluyó. Pero bueno, sigo bailando a mi manera, a mi forma. Pero, pero sí, yo creo que ya fue cuando empecé a tener como una relación más con las artes visuales. Ya fue en, no tener como estos talleres, ¿no? Alternativos o de arte en, en, en la escuela, ¿no? Entonces, tuve clases de pintura, de dibujo, manualidades también así, y de música. Entonces, sabía un poquito y conocí un poquito de, de, de estas disciplinas en, en, estando todavía en la secundaria, ¿no? Entonces, pero, pero, digamos que ahí fue como mi primera cerca, ¿no? Entonces, ya tenía como la intención de, obviamente no sabía muy bien, o no me creía, porque, pues, justamente era muy chiquita todavía, ¿no? Entonces, pero sí, creo que fue en ese momento, ¿no? En la secundaria. Perfecto. Y desde ahí me imagino que, que comenzó, este, una serie de, 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 de decisiones que, que te llevaron, este, o que te encaminaron, ¿no? Hacia, hacia una ruta, ¿no? Que es esta de, de dedicarse al arte. Pero, también hay, hay un paréntesis ahí, este, en esta cuestión de. Sí, pues, díganos que. Ajá, perdón, este, sí te iba a decir, este, que en esta cuestión de dedicarse al arte siempre hay un paréntesis en el de que, pues, o sea, o estudio primero, o con lo que sé me animo, y en el, y fuera del contexto estudiantil, pues, me desarrollo, o me meto a la carrera, y así aprovecho también las, los dos ámbitos al mismo tiempo, o hasta que egrese, desarrollo mi, mi proyecto artístico, o mi carrera artística. Este, este, ¿tú cómo llegaste a tomar todas, este, o bueno, tus decisiones más bien? ¿Cómo llegaste a tomar tus decisiones? Bueno, es, creo que la, la, la toma de, como que la decisión más difícil fue también estudiar artes, ¿no? Entonces, creo que, aunque, o sea, sí me impulsaron, o sea, mi, mi, mi hermana siempre estaba como impulsándome también a decir, no, pues, tú eres artes, ¿para qué quieres estudiar a tu carrera, no? Entonces, puedo estudiar a eso, porque, pues, yo estaba también con, con la idea de psicología, ya sabes, pero, este, pero, digamos que ese impulso, digamos, de mi familia, que creo que es muy importante también, y que nunca me, a mí nunca me invitaron, y más, no, más bien, siempre estaban como que dispuestos, más bien como a decir, bueno, si te sé lo que tú quieres, adelante, ¿no? Y, yo, yo, yo ni siquiera sabía, ¿no? Entonces, hasta que yo empiezo como a investigar, y, y, pues, obviamente yo quería ir a la UNAM, a la universidad de, pues, allá estudiar arte, y presento, pero no quedo, entonces me quedo como un poco decepcionada, ¿no? Entonces, eh, me voy, me vengo a Tuftsla, estudio un año diseño gráfico, y luego de ahí me meto, eh, a estudiar artes visuales en, en la carrera de, de la UNICAT. Un camino largo, digamos, un poco complicado, y, este, pero, bueno, diseño gráfico fue, digamos, que fue una carrera bastante, aprendí, digamos, pero no era lo mío, ¿no? Entonces, digamos, que las dinámicas y las, y las materias, era siempre, no me gustaba, ¿no? Entonces, no estaba satisfecha, entonces, siempre estaba como regresando otra vez a, a estudiar la carrera que yo quería, ¿no? Órale, qué interesante, este, tu aventura, Sandra, porque, porque está bien chida, ¿no? Es como de, este, como que sí querer hacerle caso, este, a esa voz, o, o a ese llamado, pero como que lo retardaste un poquito, ¿no? O al menos, este, hasta que tú te sentiste en confianza, ¿no? De, de, de tomarlo, este, y estuvo chido, qué chido que, que dices eso de, de la diferencia de, de entender los elementos artísticos, eh, de manera diferente, si estudias diseño gráfico, a, de, a, como si estuvieras artes visuales, este, y también lo que se me hace curioso, este, Sandra, que, de hecho, eh, marca una muy buena pauta para, para, para el siguiente punto, es, eso que decías de, de, de tu intención de estudiar, este, psicología, ¿no? Porque, porque, digamos que, así como tú también lo dices, ¿no? En, en, en parte de tu, de tu discurso, hay, este, hay en tu propuesta, experiencia, eh, la intención de, de compartir tu experiencia personal, este, de compartir cuestiones de identidad, o cuestiones sensibles, pues, más bien, este, y que sea muy, muy también, muy explícito, son muy explícitas las, las imágenes, las obras que tú haces, eh, eh, cuéntanos, este, cómo es que, que has podido llegar a, a canalizar, este, de esa manera, pues, 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 pues lo que sientes, al final de cuentas, tu proceso artístico, este, lo mencionas, ¿no? Es parte de tu experiencia personal, y es parte de lo que tienes que, que convertir en arte. Bueno, eh, pues, pues, fue un camino, pues, eh, pues, muy largo, la carrera, yo, pues, 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 obviamente, empiezas como a tener muchas, muchos temas, eh, y te vas como que adaptando a, a esos temas, ¿no? Pero, pues, pues, justamente, siempre yo regresaba a mí, entonces, eh, siempre estaba como volteando a, a ver a mí, y no sé por qué, pero, pues, bueno, esa, y, y, y al final siempre estaba hablando con temas, pues, que a mí me relacionaba, o. Que ya para mí, o un significado para mí, entonces, siempre estaba buscando eso, ¿no? Y siempre estaba hablando también desde lo, desde mi mirada como femenino, o mi mirada como mujer, ¿no? Entonces, de muchos temas relacionados con lo género, entonces, yo, yo abarqué muchísimo, hasta que llegué a un punto que creo yo, que cuando yo creo que ya tengo como algo muy muy definido, es cuando ya termino la carrera, ¿no? Ya no tienes, digamos, estos, pues, los maestros que a veces te influencian, o no sé, te encuentras ya en un mundo ya, eh, pues, abierto, digamos, o tú estás solo, o sola, ya, y tienes que buscar como, como algo que te defina, ¿no? Entonces, eh, empecé a hablar más bien de, pues, también, eh, a búsqueda, a tener como este sentido de la búsqueda, ¿no? De, de qué es lo que yo quiero y por qué lo quiero decir. Eh, y creo yo que llego a este punto de definir que quiero hablar de, de la memoria, de la identidad, de, de recuperar esa parte que es, eh, que es una parte perdida de mí, fue, yo creo que cuando, hace apenas como tres años, ¿no? Entonces, fue cuando me, me ganó el, 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 el fotógrafo, y tiene un trabajo extraordinario, y tener como un asesor distinto, diferente, porque también, eh, la fotografía, y dice, al, al, digamos que no, o sea, tiene mucha similitud, pues, ¿no? Entonces, pues, hay ideas de decir, no tiene nada malo que hables de ti, ¿no? Tu artista hay que hablar de sí mismo, ¿no? Entonces, si tú, si tú vienes y hablas de otros temas que ni siquiera te interesan y no sabes ni por qué estás hablándolo, entonces, eh, no tienes por qué, por qué estar ahí. Entonces, yo creo que él fue como que un, una gran ayuda que me, me empujó más bien a decir, ok, sí quiero hablar de mí, sí quiero hablar de, de mi pasado, sí quiero hablar de la memoria, de mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque todos y cada individuo tiene, eh, ahí como que surge esa idea, y además de que ya el proyecto que yo estaba ya haciendo, pues, era de mucha introspección, ¿no? Entonces, porque estábamos en tiempo de pandemia, ya sabes, ¿no? Entonces, digamos que estaba hablando de mí misma, pero también quería hablar desde la colectividad, ¿no? Entonces, había como un rollo todavía de, de, de hablar de, de otras personas, ¿no? Para no sentirme así como culpable de, 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 de por qué. Y, y pues, yo creo que él fue más bien como esa ayuda, esa chispa que me dijo, no tiene nada. Hazlo, si quieres hablar de ti, hazlo. Y eso que también me abrió los ojos, digamos. Fíjate, Sandra, que se me hizo muy interesante eso, esa última parte que decías sobre, bueno, sobre ese, ese suceso, ¿no? Que, que, que te hizo, eh, reflexionar, decidir sobre qué tema hablar, este, me recordó mucho a un, a una situación que, que tuvimos, este, mis compañeros y yo cuando estábamos estudiando gestión y promoción de las artes. Entonces, estábamos en los primeros semestres, eh, y nos estaban haciendo el supuesto de que teníamos que hacer un, un proyecto con un enfoque, este, sí, artístico, pero dirigido a una población indígena. Sí, y lo que yo comentaba en esa, en esa ocasión era que yo, sinceramente, la, la, la situación era de que si tú harías un, un proyecto, este, con esas características, ¿no? Y lo que yo les decía era de que al menos yo, pues no me animaría a hacerlo si es que no conozco el contexto, la situación, pues, o de, o al menos si yo no me sentía, eh, pertene, pertenecido, o al menos como una especie de responsabilidad, ¿no? Eh, y, y eso me, me recordó, ¿no? Este, que también, este, los proyectos artísticos también son cosas que, que nos tienen que interesar, o sea, no solamente son cuestiones de, de, no sé, de enfocar un poquito con el, de mezclar un poquito con el marco. Y que al final de cuentas sea algo que tú creas que sí puede generar, pero que no te llena al final de cuentas, ¿no? O al menos no te permite vaciar eso que tú sientes también, este, y esas son las situaciones. Pero, este, hablabas de, de diferentes proyectos y me parece que, que, que tú, Sandra, eres de las artistas que, que les fue muy bien, o que al menos pudo desarrollar muy buenos proyectos durante la pandemia, ¿no? Este, este, y que hasta ahorita, este, también andas con, creo que actualmente andas con un proyecto del Ponca, ¿no? Este, en la, en la categoría de jóvenes creadores, eh, cuéntanos acerca de estos últimos proyectos que has venido realizando, por favor. Bueno, eh, sí, ahorita yo quiero como que trabajar en varios, en proyectos, o sea, como definirme, pues, ¿no? Y sabía que después del PEGDA, yo como que, ¿ahora qué, no? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Entonces, yo quería como que seguir investigando porque estoy haciendo, con el PEGDA yo hice una serie de libros de arte. Entonces, yo quería seguir experimentando eso porque sentí como que, como que una gran satisfacción, ¿no? Pero no hacía una satisfacción así al 100%, sino que decía, bueno, sí está bien el resultado, pero tampoco estoy así como que al 100% segura de que está bien o perfecto, ¿no? Entonces, digo, no. Entonces, yo quiero como que seguir experimentando, quiero seguir desarrollando y a ver qué sale, ¿no? Entonces, como eso que estoy animando a mí misma, decir, bueno, bien, este mes de enero, pues, ya empiezo a escribir con un proyecto y a ver qué sale, ¿no? Y de repente, eso fue el año pasado, que de repente me encuentro con un taller que justamente da la maestra de Ñora Palma, no sé si lo ubicas, que es también una artista bastante, este, talentosa. Y que ella vive en Chiapas de Cuerzo, yo también vivo aquí. Entonces, ella da un taller de elaboración de proyectos y producción artística, algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el taller. Y pues, justamente yo decía, yo quiero entrar en ese taller, ¿no? Y tengo una idea, este, pero a lo mejor no sé todavía cómo lo quiero desarrollar. Y, bueno, me meto al taller y ya hablamos con, me encuentro con Dinora, le empiezo a hablar como de mis ideas, ¿no? En compartir también. Y ahí fue como que empezó a evolucionar en, menos, y, pues, bueno, con Dinora es, como es una maestra bastante, o sea, que ella sabe escribir buenos proyectos. Y yo creo que justamente los artistas, tanto los jóvenes necesitan escribir un buen proyecto y si no sabes escribir un proyecto, pues, te metes a un curso o te metes a un taller para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, como yo ya tenía como una idea más o menos de lo que yo quería ser, entonces ya no, ya no tenía algo con una idea, este, no consolidado ni estructurado, pero digamos que ya tenía una idea, ¿no? Y, pues, justamente, empezó yo como a decir, bueno, yo quiero hablar desde la introspección, ¿no? Entonces, pero, entonces había como ese algo que todavía no había llegado todavía como a profundizar, que es hablar de la identidad, ¿no? La identidad, digamos que siento yo que justamente yo crecí en una zona que se llama Frontera Corozal, que está por Palenque, ¿no? Entonces, de chiquita, pues, nos salimos de esa zona y nos vamos a vivir a San Cristóbal. Y, digamos que esa ruptura de culturas, pues, obviamente, y del lenguaje también, pues, afecta o me afectó muchísimo, ¿no? Entonces, ya estando en San Cristóbal, pues, uno, pues, se pulita, ¿no? Olvida su lengua o olvida de dónde es, ya no menciona, ah, sí, yo nací allá, ¿no? Entonces, digamos que, no, sí, soy de San Cristóbal. Convertir con una coleta, pues, ¿por qué? Porque, pues, justamente por ser o no sentirte discriminada. Entonces, tenía mucho interés de hablar eso porque yo sabía o yo quería más bien como sanar esa parte y creo que, este, no solamente como hablar solamente de mí, sino también que social, que justamente, pues, estamos y muchas, digamos, que están pasando lo mismo, pues, pasaron o que están pasando lo mismo, ¿no? De decir, bueno, me oculto o me pongo una máscara para no decir quién soy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, pues, sí, había un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, de decir, bueno, esta soy yo, ¿no? Entonces, ahora, pues, justamente, entonces, yo le digo esto a Dinora y le digo, ah, pues, está padrísimo, ¿no? Entonces, yo, digamos, obviamente estoy trabajando lo que son las palabras, las frases, justamente, como, o sea, las palabras tienen para mí mucho poder, ¿no? Entonces, para este proyecto que es del fondo que estoy utilizando lo que es el bordado, el dibujo y también retomando la palabra del Chol, ¿no? Como un detonante importante y que, pues, y que también habla de la identidad, ¿no? Entonces, tengo mi diccionario de todo el origen de mi pueblo, ¿no? Entonces, ahí empiezo como a tener como, a definir más bien qué es lo que yo quería hacer y, pues, bueno, y, pues, sí, de repente, pues, el Fonca ya estaba como, justamente, se estaba ya dando en ese taller, o sea, terminamos el taller un mes o más o menos y, y, y ya el siguiente mes ya estaba abriendo la, la, la convocatoria y, entonces, a Dinora, pues, mételo y a ver qué sale, ¿no? Y, y ella me dijo, pues, que va a salir, que va a salir y, pues, bueno, y salió y, pues, tampoco me lo esperaba porque es, pues, eso es una convocatoria nacional, entonces, son muchos jóvenes, hay muchos jóvenes muy talentosos y, pues, obviamente, cuando metes a un proyecto, a algún estímulo, pues, obviamente, tú nunca sabes qué vas a ganar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ni, ni familia allá, o sea, más que el proyecto. Perfectísimo. Qué, qué genial, ¿eh? Este, y qué chido que, que queden este tipo de proyectos porque se me hacen muy interesantes. Entonces, este, al final de cuentas, por cómo enfocas o cómo se termina enfocando esta cuestión de, de, de la búsqueda de la identidad, ¿no? Este, o bueno, o bueno, de una cuestión de, de buscar este, esa cuestión de, de pertenencia. Y se me hace muy interesante eso, vamos a ver los, los resultados, este, muy pronto. Y, bueno, este, Sandra, vamos a pasar a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? Uf. Pues, no tengo una preferencia de color, pero quizá puede ser el rojo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Eso te iba a mencionar que había mucho, mucho rojo en tu obra. Este, veía, veía mucho tu obra y, este, de los colores que más, este, se repetían o que, o que eran constantes, era, era, era el rojo. Y, 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 era muy interesante. De hecho, estaba apostando a que ese era el color que, que se podía mencionar. Eh, ¿tu animal favorito? Eh, ¿los gatos? Perfectísimo. ¿Tu música preferida? Mi música preferida, ay, pues, yo escucho un poco de todo, pero, si es como más, como, un poco de sonido, de instrumental, con un poco de electrónica y que, pero que me relaje, esas son como que mis músicas para, buenas para trabajar, ¿no? Entonces, que no tenga muchas letras, entonces, porque, luego las letras me, empiezo a cantar y ya vuelo otro, en otro, en otro lado. Perfectísimo. Cuéntanos, eh, si te acuerdas de lo, de, de, de tu primera obra y cómo era, o si la podemos encontrar en algún lugar. Uy, pues, tengo un recuerdo ahí y tengo una foto también del, creo que tenía como, bueno, ya hablando de obra así, de obra maestra, no, no tengo, pero digamos que tengo una imagen ahí en, en, y tengo una fotografía guardada. Este, 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 estoy pintando, eh, unos cerezos, o más bien era como un árbol de, de manzana, ya ves que en el árbol de manzanas es, salen unas florecitas rosas. Entonces, eh, es, tengo, todavía lo recuerdo en la, en la, en la cabeza y también tengo la, la fotografía, entonces, pues, eso. Perfectísimo, Sandra. Este, el siguiente punto es un espacio libre. Siempre le digo espacio libre, pero ahora le puse, este, que puede ser una recomendación de cualquier tipo. Puede ser alguna impronta o frase, este, de cabecera o algo que posiblemente, este, tenías la intención de compartir en el episodio y, y no dimos pauta para que, para que lo compartieras. Este, este puede ser también el espacio, ¿sale? Este, Sandra. No, pues, muchísimas gracias. Gracias. Creo que es importante que haya espacios como este y que nos den a conocer tanto artistas jóvenes y, y emergentes. Creo que ahorita hay muchas, muchas artistas, tanto hombres como mujeres, que éramos, pues, poquitas, ¿no? Digamos. Y ahorita hay muchas artistas jóvenes, entonces yo creo que, y lo que están buscando, pues, son espacios de difusión, son espacios para dar a conocer su, su trabajo. Y, y sobre todo, también trabajar desde la colectividad, ¿no? Apoyarnos el uno al otro, ¿no? Entonces, si yo puedo tener la oportunidad de ayudar a las, a las chavitas, pues, bienvenido también. Y, este, y yo creo que para eso estamos, ¿no? Nunca cerrarnos esa puerta, ¿no? Entonces, yo creo que, como por ejemplo, si yo ya sé como, más o menos, como, esta idea de, de crear proyectos, pues, alguien puede venir, ¿no? Bueno, pues, ayúdame y con gusto estoy dispuesta a ayudarlas, ¿no? O ayudarlos. Eso. Entonces, siempre estar dispuestos a, a ser generosos con los demás, porque también los demás han sido generosos conmigo. Genial, 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 qué chido, este, mensaje. Y sí, la verdad, este, en realidad, esta, esta también es la intención de, del programa, ¿no? Este, si podemos ayudar a hacer eco, de lo que se pueda hacer eco, pues, vamos a estar, este, tratando de hacer eco. Y, antes de despedirnos, Sandra, y de cerrar el episodio, compártenos tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo, dónde nos podemos enterar de, de, de todo lo que tú haces, de dónde podemos ver tus próximas producciones, tus exhibiciones, etcétera. Bueno, hemos llegado al final de otro episodio, de manera accidental, no pudimos concluir de manera formal el, 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 la conexión con Sandra. Entonces, me toca despedir el episodio a mí de manera, eh, solitaria. Y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben que tienen que apoyar, o, bueno, más bien, pedimos a ustedes que nos apoyen en, en, en el podcast, que lo compartan, que reaccionen, si es que les permite reaccionar al episodio, que lo comenten, si es que hay una casilla para comentar, y que respondan las encuestas, si les, si es que les sucede, este, les aparece eso, ¿sale? Nos vemos en una próxima ocasión. Sigamos en redes sociales a Sandra, sigamos en redes sociales a Faro Austral, y nos vemos el próximo jueves. Chao.